Muy buenas noches a todos. La huella del crimen arranca hoy exactamente igual que ayer, con otro desaparecido. En este caso hablamos de 10 días de angustia buscando a un muchacho que ha desaparecido concretamente en Logroño. Tiene 20 años, es natural de la localidad de Santo Domingo de la Calzada. Al parecer se despidió de sus amigos hace poco más de una semana y fue visto en una discoteca. A partir de ahí no hay rastro de este muchacho. Y detenidos los dos hermanos que lideraron el ataque a los guardias civiles de Barbate. Estos dos últimos detenidos se ocultaban en el domicilio de un familiar y no estaban muy lejos de donde se desarrollaron los hechos. El pasado día 5 de marzo con ellos ya son cinco los arrestados por el suceso del cuartel de la guardia civil en Barbate. Y detienen en Valencia dos marroquíes por explotar y por violar a una empleada que tenían en la frutería. ¡Qué angelitos, oiga! La víctima, fíjense, trabajaba 12 horas diarias sin ningún tipo de descanso de lunes a domingo. Y salía de su habitación solo para ir al negocio. Además la agreden sexualmente estos dos marroquíes. Y detenidos dos hermanos paraguayos. En este caso por secuestrar, por agredir sexualmente a una mujer, una joven de Valencia. Concretamente los hechos arrancaron el pasado sábado 9 de marzo, cuando la víctima y uno de los agresores se citaron en la localidad palentina de Autilla del Pino. Este agresor, en un determinado momento, propuso a la víctima mantener relaciones sexuales. Y al negarse esta, la violó en repetidas ocasiones y después la encerró en una vivienda de la zona. Y un juez ordena investigar a los altos cargos de la criptosecta en Estados Unidos. El análisis de los dispositivos móviles de los detenidos ha sido clave para tomar esta decisión, ya que se sospecha la filial española estaba siguiendo las consignas de los tutores que se encuentran al otro lado del Atlántico. Y sanitarios, ante la muerte de un compañero a patadas en los testículos, dicen que en ese centro que les recuerdo que es sanitario, porque nosotros les contamos esta noticia, nada más que sucedió el suceso, dicen que es muy habitual, que es francamente habitual este tipo de agresiones. Ojo, porque lo que no cuentan en el desarrollo de la noticia es que este hombre, como nosotros les contamos, no fue atendido en el centro sanitario en el que trabajaba y donde fue agredido. Es más, le dijeron que se podía ir a casa. El hombre después murió. Insisto, trabajaba en un centro sanitario donde al parecer es harto frecuente las patadas en los testículos. Lo que no sé es si es harto frecuente la muerte por patadas en los testículos cuando en el centro sanitario no se atiende a la víctima. Recordamos que el suceso tuvo lugar el pasado 15 de febrero cuando les dimos desde la huella del crimen buena cuenta de este asunto. Fue cuando el residente del centro para personas con discapacidad intelectual y psíquica agredió a un auxiliar de enfermería. El sanitario llevaba 10 años en la fundación donde además trabajaban varios de sus familiares. Sin embargo, verdad, insisto que llama poderosamente la atención que este hombre no fuera atendido en el centro a pesar de que fuera un centro sanitario. Bueno, de hecho lo mandaron a la mutua, así, con un par. En fin, y detenidas 12 personas por el envío de contenido pedófilo a menores. Tremendo lo que les voy a contar. La investigación ha permitido detener, entre otros individuos, a un menor de 14 años que desde su domicilio en San Sebastián, en Guipúzcoa, presuntamente gestionaba el ordenador principal desde el que se inició y dinamizaba las acciones delictivas, así como un teléfono móvil usado también para la difusión y múltiples archivos de vídeo y fotos de alta intensidad donde se utilizaban, ojo, señoras y señores, a bebés, a prepúberes y a menores de edad con sexo explícito, con adultos y con otros menores. Y los policías que abatieron a un joven en Valencia de 18 disparos dicen que parecía que las balas no les afectaban. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel. La defensa y el abogado del Estado solicitan la absolución y han sido detenidos por dar varios martillazos en la cabeza. Sí, tremendo. Una persona, era un compañero, no sé si es compañero de habitación, les daremos más detalles. Ha tenido lugar en una residencia de la tercera edad de Aranjuez, aquí en Madrid, una residencia pública. Al parecer, no me pregunten por qué, porque es raro, ¿verdad? Porque tenía un señor, un mazo, con el que se dedicó a aplastar la cabeza de su compañero. Al parecer es que no le caía bien. Esto sucede en las residencias públicas de Madrid. Bueno, que no se me olvide que también en las residencias públicas de Madrid, o al menos en una de ellas, lo contamos la semana pasada, me lleno de indignación y no lo voy a olvidar, dos ancianas de 90 y de 100 años fueron violadas. Una de ellas contó la agresión, la violación, pero no la creyeron. No sé si quienes no la creyeron tiene madre y sabe lo que les cuesta a estas personas, ya con una edad tan avanzada, poder trasladar, ¿verdad? Un delito de estas características, pero no la creyeron. Así que, en primer lugar, un cretino que tiene la Comunidad de Madrid al frente de la residencia de ancianos, porque se le coló un salvadoreño que se dedicaba a violar a mujeres mayores, y la verdad, una panda muy ineficaz y con una falta de sensibilidad extraordinaria atendiendo a los ancianos, ya que no creyeron a la mujer, tuvieron que violar a otra para que estos degenerados atendieran a esas mujeres. Horrible, lo voy a repetir tantas veces como sea necesario hasta que a alguien se le caiga la cara de vergüenza. Se incautó en esta residencia, concretamente, residencia pública de Aranjuez Santiago Rusiñol, un mazo con restos de sangre en la habitación del presunto agresor que se lió a martillazos con el compañero de la residencia porque, al parecer, no tenía buena relación con él. Vamos, que estaba harto, según ha contado el hombre. Buenas noches a todos. Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos. Y aunque alguien piense que junto churras con merinas, nada de eso, esta última noticia tenía que ver con una residencia pública de la tercera edad y exijo porque pago impuestos que en las residencias públicas de España sean lugares seguros y que al frente haya directores capacitados y no mendrugos, gentuza, que tendría que estar naturalmente en cualquier otro tipo de puesto y, por supuesto, que las personas que trabajan en ellas cuiden a los ancianos. Ya sé que algunos están porque no pueden hacer otra cosa, pero no hay que hacer lo que se quiere en la vida, hay que querer lo que se hace. Así arrancamos. ¿Cómo estás, querido Capa? Muchas gracias, María José. Estupendamente como siempre. Encantado de estar aquí. Uno de mis periodistas, Favo, Carlos Capa. Bienvenido. Y nuestro analista social y, bueno, también empresario, todo hay que decirlo, por tanto, héroe de España. Ser empresario en España ya tiene, naturalmente, lo subrayamos como héroe, César Blanco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabes que es una alegría tenerte aquí en el plato. Bueno, la verdad es que se lo contaba en el arranque. Es que han pasado ya 10 años, uy, 10 años, discúlpenme, 10 días, un muchacho muy joven estaba con unos amigos en Logroño, había ido a una discoteca con 20 años. Oye, pues todo, la verdad es que dentro de lo normal y de pronto se pierde la pista. Ayer también comenzábamos con la desaparición de dos adolescentes de 16 y 17 años. Por cierto, todavía no han sido encontrados en las playas de Gran Canaria. Bueno, ahí barjamos la posibilidad de que las olas, el mar se los hubiera tragado. Pero, ¿qué ha pasado en Santo Domingo de la Calzada? Es demasiado más grande. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, la verdad es que no tiene una solución fácil, o una interpretación fácil. Hombre, cuando hablamos de desaparecidos hay que también poner los datos encima de la mesa. El año pasado hubo más de 26.000 denuncias de desapariciones, de las que todavía 2.600 aproximadamente siguen activas. No parecen muchas ser un país de 48 millones de habitantes, pero son 2.600 desapariciones. Hablamos de una de hace 10 días. Bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa. Pero todo este tema de las desapariciones siempre tiene un final complicado cuando no está muy clara esa causa de la desaparición, como parece que es este caso. Claro, 2 de marzo. 2 de marzo, desde el pasado sábado, desde marzo, que además todo coincide, oigan, dentro de la más absoluta normalidad. Logroño, un joven de 20 años, una discoteca, una panda de amigos, ojo, y una desaparición. Este lunes, ayer mismo, tres guías caninos, especialistas en la búsqueda de personas, se han sumado al operativo que se mantiene desde hace estos 10 días que les estamos comentando y que se centra sobre todo en la zona del río Ebro. Uno de los portavoces de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha indicado a los periodistas que la incorporación de los perros permitirá intensificar la búsqueda en el río, en las orillas y en las inmediaciones del casco antiguo, que al parecer fue la zona en la que el joven se despidió de sus amigos. Encima, en el casco urbano de Logroño. Dios bendito. En el caso de los desaparecidos, yo siempre me acuerdo mucho del caso original de Diana Kerr, por ejemplo. Sí. Y me acuerdo también, no tiene absolutamente nada que ver, porque me vas a entender, cuando hablamos del tema del crimen de Sancho, y diréis, ¿qué tiene que ver? Hay tantas cámaras en Tailandia que tienen todo monitorizado, que a los dos días le cogieron en el territorio que ocurrió. Si en el caso de, va igual Marta del Castillo, Diana Kerr, tuviéramos más cámaras por la calle, estas cosas no serían, a los dos días sabríamos qué ha pasado. No tienen los policías suficiente información, yo creo, como para seguir más allá del mar. Si encuentran una prenda en la playa y no tienen nada más, es muy complicado. Redes sociales, hablabais de otro tema que luego comentaremos, pues por el tema del teléfono móvil, si no, ¿de qué tiran? Yo no sé por qué no hay más cámaras en la calle para controlar todas estas cosas y que luego, si es que Dios no lo quiera en este caso, alguien le ha hecho algo malo, pues hombre, el delito sea más grave para quien hace barbaridades. Llama poderosamente la atención en cualquier caso, recuerdo que cuando Vidal Cuadras sufrió un atentado a plena luz del día, a la una y media de la tarde, espero no errar mucho en la hora, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, barrio de Salamanca, oye, ni una cámara. Curioso, Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, María José y compañía, ¿qué tal estáis? Pues encantados, como siempre, de escuchar tu análisis. Muchas desapariciones, Fernando, estamos abriendo el programa últimamente, casi cada día, con desapariciones. La verdad es que es un tema preocupante, María José, es un tema bastante preocupante, y en este caso, bueno, pues desapareció el pasado sábado, estamos a martes, es que en este tipo de situaciones siempre dicen que bueno, que los primeros días, ya cuanto más días pasan, pues no es buena señal, pero vamos, no vamos a anticipar nada, porque las fuerzas de seguridad están en contacto con los familiares de este joven de tan solo 20 años, y están haciendo un despliegue absolutamente espectacular. Como ayer, tenemos que en este caso, ya que en este programa somos profundamente críticos, tenemos que aplaudir el despliegue y el apoyo de la policía, tanto en este caso como en el caso de la desaparición de los dos adolescentes que me temo que estaban pescando y quizás se los trago el mar porque es muy raro que no hayan aparecido, pero hasta con drones, verdaderamente el despliegue es espectacular, en ese sentido una se siente orgullosa. Sí, hemos visto además lanchas de neumáticas de la Guardia Civil, también de la propia policía, es decir, especialistas en lo que es el tema incluso de sudacuático también y también hemos visto y se ha comentado la utilización de drones e incluso de cámaras o de dispositivos térmicos que detectan si puede haber algún tipo de algún cuerpo o algo. Los medios que se están utilizando son los medios de última tecnología para poder intentar localizar a una persona que estuviera allí en las circunstancias que fuera, ¿verdad? Y el despliegue verdaderamente es espectacular. Claro, es un chico joven, es una situación que verdaderamente provoca una angustia enorme, ¿no? Es un 20 años, pues fíjate, prácticamente una criatura como quien dice, ¿no? Y además en el centro de Logroño, en el casco antiguo, un sábado. Sí, como tú dices, María José, es muy preocupante porque está habiendo un exceso, una situación demasiado, digamos, reiterada de desapariciones, ¿verdad? También lo has observado, Fernando. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad en general es un reflejo también de una situación de degradación social que se está produciendo en España, lamentablemente, de forma progresiva, ¿no? Y, bueno, pues no deja de ser una parte de esos síntomas, ¿verdad?, que estamos viviendo y que, bueno, pues que, oye, es lo que hay, es que esto no podemos negarlo, ¿no? Además, aquí tampoco podemos, ya sabemos que todos tenemos que tener una prudencia exquisita a la hora de pronunciarnos porque verdaderamente, primero, bueno, porque es la obligación de todo profesional, indudablemente, pronunciar sin más en estos casos en los que no tenemos muchos datos con prudencia exquisita. Luego, también porque, bueno, pues porque hay unas normas muy rígidas en cuanto a lo que es el, bueno, sacar conclusiones o hipótesis que no sean o que sean algo diferentes o que no coincidan con lo que se puede entender o políticamente correcto, ¿no? Bueno, de cualquier manera en las discotecas o en los entornos de las discotecas siempre se han visto, se han producido situaciones que, que últimamente han sido de una violencia extrema recientemente también se ha producido alguna, ¿verdad? En lo que es a la salida de las discotecas y en las inmediaciones de las discotecas con gente muy joven. Ahora, tampoco podemos decir que sea este caso porque también puede ser algún hecho accidental, ¿verdad? Desde luego, porque no sé si tienes alguna noticia al respecto, ¿no se baraja en modo alguno que sea una desaparición voluntaria? No, parece que no se baraja la desaparición voluntaria. Por lo que se ve no se ha producido ningún tipo de indicación o de comentario que pudiera haber pues algún problema pues en la familia o el tío, es decir, que no se está comentando nada que pudiera dar a entender que por algún tipo de desestructuración familiar o por algún tipo de naturaleza o alguna situación especial de que esta persona hubiera estado dando síntomas determinados o algún tipo de tratamiento, pudiéramos llegar a la conclusión de que podía ser o que podría tratarse de una desaparición voluntaria. Así lo tenía entendido pero quería contrastarlo contigo, Fernando. Por lo tanto, bueno, pues lo que nos queda es esperar que toda esta labor tan intensa que están realizando las fuerzas de seguridad tanto por parte de la Guardia Civil como por parte con guías caninos, con drones, con sensores térmicos, bueno, pues que todo este despliegue con los medios técnicos humanos que están realizando para intentar localizar al joven pues den cuanto antes o puedan dar pronto unos resultados y que esos resultados, María José, pues sean buenos, sean optimistas. Sean positivos. Ojalá podamos contarlo. Fernando, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Cambiamos de asunto, señores, porque la verdad no nos resta más que esperar y como bien decía el bueno de Fernando Sancho pues ojalá podamos contar verdad esa buena noticia. Bueno, detenidos los dos hermanos que lideraron el ataque al cuartel de la Guardia Civil en Barbate. Gente miserable hasta decir basta. Han detenido a primera hora de la tarde de este lunes a dos individuos que se llaman José y Jesús. Son los dos hermanos del clan Guzmán que lideraron el último ataque al cuartel de la Guardia Civil de Barbate en Cádiz. Lo recuerdan, ¿verdad? Ambos están acusados de amenazas graves, resistencia y desordenes públicos. Estos dos últimos detenidos se ocultaban en el domicilio de un familiar no muy lejos de donde se desarrollaron los hechos el pasado día 5 de marzo. Con ello ya son 5 los arrestados por el suceso. Les recuerdo que ese día estas alimañas en forma de manada de 20 personas de este clan familiar de la zona del clan Guzmán con antecedentes por tráfico de drogas se desplazó al cuartel de Barbate profiriendo amenazas e increpando a los guardias civiles que allí se encontraban. Recuerdo perlas de estas alimañas del tipo tendríais que estar muertos como los del puerto. Naturalmente estamos hablando de los pobres guardias civiles que asesinaron unos narcotraficantes porque en esta España nuestra los guardias civiles cuando viene una lancha de narcotraficantes y ellos van en un flotador que les ha dado Marlas que el ministro de interior no pueden disparar no vaya a ser que maten a algún narcotraficante mejor que maten a la guardia civil. ¿Verdad, señor Marlas K? Bueno, evidentemente en este caso nos encontramos ante una falta de capacidad de defensa. 20 personas por favor. Bueno, no solo de defensa sino ante un ataque no ya a las personas sino al propio orden legal al propio orden constitucional la autoridad del monopolio de la violencia es monopolio del Estado desde que existe un Estado en fin no ya democrático de derecho desde la revolución francesa. nos encontramos con gente que eso se lo salta porque dice bueno, aquí no pasa nada y tenemos que comprender la situación personal y familiar que viven esos guardias civiles las fuerzas de seguridad en esos sitios que es que sus hijos van al colegio allí viven allí ellos salen van a comprar el pan van a comprar el pan se toman una copa es terrible y la verdad que esto lo que demuestra es que ese desprecia al principio de autoridad que debe ser del Estado y que debe ejercitarse por el Estado pues en algunos sitios parece que es más laxo que en otros no pides tú nada yo creo que hemos creado una sociedad en la que hay como dos mundos paralelos nosotros que procuramos cumplir las leyes que estamos procurados por no poner la monedita al parking de la zona azul o de la zona verde porque si se me olvida pagar cualquier cosa estás con el culo apretado y otra sociedad clanes que yo interpreto clanes como clanes gitanos si me equivoco que viven de otra manera que no tienen poder cumplir las normas que les subvencionamos pero es que a quien se le ocurre 20 personas meterse en un cuartel 20 personas es que aquello la noche la noche que sucedió es que verdaderamente daba miedo sobre todo teníamos el precedente de esos pobres guardias civiles que habían visto morir a sus compañeros y fue eso fue un desastre absoluto yo creo que ahí tenían que no haber ni hecho caso al mando porque es meterse en una colsoneta como tú me dices en una piragua contra un mastodonte que les viene de verdad que es tristísimo un asesinato de primer grado pero bueno vamos a ver que pasa con esta gentuza bueno una vez identificado pues la ley la justicia aunque sea en fin lenta y deficiente como nos quejamos siempre la verdad que es en España vamos a ser correctos cumple su función y probablemente pues cumplirán las penas que están establecidas y seguramente pues tengan que asumir sus responsabilidades ahora eso no quita que reclaremos que materialmente y legalmente estén más protegidas las fuerzas de seguridad que nos protegen a todos con cariño discrepo imaginemos que a estos señores que han entrado allí se les pone una pena económica son insolventes no van a pagar un duro la insolvencia para mí tenía que ser un delito en este país jugamos dos ligas diferentes y a estos les condenan a mil, diez mil, cien mil un millón de euros como soy insolvente y os lo pongo peor yo tengo juicios ganados que no me pagan porque cobra el SMI cobra mil y pico euros y por cada salario mínimo no me tienen que pagar a mí una deuda cosa que no me entra en la cabeza según el SEPE pero bueno insolventes si trabajan en negro o no trabajan no pagan la pena que les caiga el principio de seguridad jurídica es lo único que da fortaleza a una sociedad democrática ¿cómo? ¿me lo puedo volver a la seguridad? ¿has dicho seguridad jurídica en España? el principio de seguridad jurídica es decir esta es la ley nos gusta o no nos gusta la cambiaremos o no pero el cumplimiento de la ley es inexorable para todo el mundo la Benimérita está instruyendo las diligencias oportunas a este respecto para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los actuales detenidos y de los que puedan producirse en el futuro seguiremos informando por supuesto primer tramo del programa hacemos un alto del camino magníficas recomendaciones para todos ustedes pero antes la primera se la voy a dar yo a que quieren conservar la juventud y estar guapos y guapas el mayor tiempo posible pues claro Colacel Antiox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta fíjense colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina y también el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos en un abrir y cerrar de ojos ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol Lamentablemente en este programa tenemos que seguir hablando de agresiones sexuales Menos mal que esa ley estúpida, elaborada por estúpidas Que naturalmente nos quieren hacer creer que somos estúpidos los demás Y va a venir a solventar la situación, ¿verdad? La ley del sí de sí, la de Irene Montero Quien vea este programa puede imaginar que aparte de la pasta que se lleva el Ministerio de Igualdad Que cojan con pinzas lo que estoy diciendo Creo que es de los ministerios con una mayor partida de dinero para que se lo gasten estas insurrectas Creo que es de los ministerios que más dinero manejan La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, yo sí sé por qué es Pero no es materia de este programa Detenidos en Valencia Dos marroquíes Por explotar y agredir sexualmente a una mujer en su frutería Esta gente que viene buscando, ¿verdad? Un mundo mejor Pobrecitos Vienen buscando un futuro Curioso Montan una frutería y explotan A una mujer durante 12 horas Que es lo que tendrían que hacer con ellos Probablemente lo que hacen en su país Y lo que tendrían que estar haciendo Ser explotados en su país No venir a nuestro a explotar a otros Les detallo Agentes de la Policía Nacional Han detenido en la provincia de Valencia Dos individuos 48 y 54 años Acusados de explotar laboralmente Y además Agredir sexualmente a una mujer Según ha informado la jefatura en un comunicado Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia Tuvieron conocimiento en el mes de enero De que una joven de origen marroquí Había sufrido diversas agresiones sexuales Por parte del responsable de la frutería En la que trabajaba Y por un trabajador de la misma Vuelvo a insistir Violadores Explotadores Bazofia humana Tenemos el país con los peores políticos Probablemente de la historia Pero también con los peores ciudadanos No solo por todos los señores Es tan grave lo que han hecho estos señores Es una barbaridad Como el encogerse de hombros ante cosas tan salvajes Tan animalescas No entender que Evidentemente no todos los marroquíes Evidentemente No son así Evidentemente no Pero su religión y su cultura sí Con lo cual hace que muchos de los que vienen Se comporten mal Conozco a muchos marroquíes No voy a decir que conozco Que me rodeo de marroquíes Pero da la casualidad Que en mi entorno cercano de vecindad Hay cuatro personas Familias Y desde luego impecables Impecables Por cierto Cuando hablo con ellos Saben lo que me dicen Sigue dando Los primeros interesados En que esa gentuza No esté aquí Manchando nuestro nombre Somos nosotros Y a ellos les encantaría Que la policía Cogiera esta gentuza Y la deportara No estamos en contra De la inmigración Por Dios Apoyamos la inmigración No queremos delincuentes No queremos violadores No queremos asesinos No queremos basura No queremos bestias Fuera del país Sí a la inmigración Legal Sí a la inmigración Que viene a trabajar a España Como España Fue a trabajar a otros lugares Sí a los hombres Y a las mujeres Debían Que se dejan la espalda Cuidando a niños Ancianos Montando negocios Trabajando muchas veces En lugares que no quieran Trabajar los españoles Bravo por ellos Los brazos abiertos A esta gentuza Deportación inmediata Insisto La única vez Que coincido Con el partido de Vox Deportación inmediata De la bazofia humana Y que lo cumplan En sus cárceles Que si no nos cuentan dinero Es que cuesta mucho 30.000 euros Creo que nos cuesta Mantener al año A cada gentuza Que tenemos En las cárceles españolas Y como tú bien decías Los inmigrantes legales Son los que más sufren La inmigración ilegal Porque van a pedir Lo que quiere todo el mundo Y no pueden Porque están atendiendo A los ilegales Es un desastre absoluto Que unos cumplan las normas Y otros no Claro Pero aquí tenemos Al gobierno Del buenismo Esta panda de estúpidos Que lo que les propongo Es que lo paguen ellos O que se lo lleven A sus casas Bueno lo cierto es que Cada persona responsable De sus actos Independientemente De su ideología Raza Religión Orientación sexual Si pero si es de cáceres Me lo como Son dos delincuentes Y si es de marraqués Que se lo como a Hassan Lamentablemente Pues parece que Que hay una cierta recurrencia En que estos casos Pasen con determinado perfil De delincuentes Pues esto Esto es así Probablemente Hay una impronta cultural Traída De otra De otra En la que el estado de derecho Pues no No ha calado En su conciencia Bueno pues entonces Que iban en el estado En el que Ellos pues Se encuentren más a gusto En el que sus leyes No No sean Como las nuestras Las nuestras Son muy estrictas El que la hace Legalmente Eso no es verdad La paga O se Siento decirte que eso No es verdad En España Que la hace No la paga Si en España Quien la hiciera La pagara Desde luego No estaríamos en esta situación Que no nos escapa Estás muy benevolente Y muy generoso Pero tú sabes perfectamente Que eso no es verdad En España Quien la hace No la paga Bueno quizás Efectivamente Tú y bien dices Lo hemos dicho muchas veces En este programa Hay cosas que son Dolorosas y llamativas La reincidencia La cierta Tal Entrar y salir Bueno Eso no lo entiende nadie Bien lo sabes tú Que eres un hombre muy ilustrado Eso no lo entiende nadie Pero lo cierto Es que afortunadamente Hay un sistema Que más o menos Identifica Esos casos Que no pasan En otros países Bueno pues oye Que en otros países Se queden con lo suyo No No tengamos nosotros Que asumir eso Yo he vivido 5 años y medio En Melilla He recorrido Marruecos De arriba abajo Y un poquito Argelia Y esos mismos Que se portan aquí mal Allí no se portan mal O sea no están locos Allí van como una vela Claro No es casualidad Allí tienen miedo A lo que les pueda pasar Y aquí se lo toman por No todo el mundo Por supuesto Ya hemos hecho la aclaración Hemos hecho la aclaración clarísima Si a la inmigración No a los delincuentes Los delincuentes A su puñetero país De donde no tendrían Que haber salido nunca O no debían haberles dejado Que llegaran a España Y si ya entran como delincuentes De manera ilegal Pero han pagado una baja 3.000 euros Ya empezamos a regular Efectivamente Pues venga Vamos a echar más leña al fuego Son noticias de hoy De estos días No me los invento yo No me los invento Detenidos Dos hermanos paraguayos Por secuestrar y violar A una joven en Palencia Los hechos arrancaron El pasado sábado 9 de marzo Cuando la víctima Y uno de los agresores Voy a volver a repetirlo Para que no quede ninguna duda De origen paraguayo Se citaron en la localidad Palentina de Autillo del Pino Este agresor En un determinado momento Propuso a la víctima Mantener relaciones sexuales Y al negarse esta La violó en repetidas ocasiones Encerrándola en una vivienda De la zona Y comenzó el infierno particular Por el que ha pasado esta joven De la que vamos a hablar Con la ilustre abogada Polonia Castellanos Muy buenas noches Polonia Hola muy buenas noches Cada vez que nos encontramos Vamos en un inquerechendo tú y yo De absoluta indignación Efectivamente Pero es que es lo que hay Es lo que estabais diciendo Aquí la ley penal Es tremendamente laxa Se protege más al delincuente Que a la víctima Las cárceles son hoteles de lujo Entonces Delinquir en España Es un pitorreo Y es un efecto llamada Porque es muy probable Que no te pase nada Y si te pasa algo Que te vas a cárceles Donde hay piscina Hay gimnasio Se monta caballo Y además hasta te sacas Una carrera Exactamente Y luego cobras el paro Y luego encima cobras el paro Que esto ya es tremendo O sea Gente que no llega Fin de mes En España Familias Que no pueden ya Comprar aceite Que ahora nos dirán Que el de girasol Es mucho mejor Claro Personas que no pueden Hacer la compra Pero toda esta panda De miserables Que salen de la cárcel O menas Que son La gran mayoría De ellos Delincuentes Por lo menos De los que yo hablo Los menas De los que yo hablo Aquí son delincuentes Que se les está pagando 400 euros Sí Parece que estamos hablando Oiga Con mi dinero no Exactamente Exactamente Es el efecto llamada Yo me acuerdo Que cuando estaba En la carrera Tenía un proyecto Que era hacer Una especie De cárceles Erasmus Que si tú delinques En España Pudieses ir a la cárcel Por ejemplo De República Dominicana O de Etiopía Porque efectivamente Las cárceles No son lo mismo Y no es lo mismo Por eso decíais también El Marruecos No se delinque En España sí Y cada vez más Y lo que dices tú Increscendo Porque aquí O no te pasa nada Y no te iba a decir Que sales a los 10 minutos Ni siquiera entras O si te pasa algo Pues ni tal mal Es un chollazo Así que Me encantaría Poder hacer un seguimiento Polonia De todos los casos Que contamos Poder hacer un seguimiento Y poder informar Puntualmente A la audiencia De qué pasa Con esta gentuza Qué pasa Con estos asesinos Violadores Qué pasa Con los pedófilos Qué pasa Con los que Violan a ancianas Qué pasa Con los que Violan a niños Qué pasa Con los que Secuestran Qué pasa Con los que asesinan Me encantaría Poder decir Me comprometo Con todos ustedes A llevar la cuenta A investigar Pues este ya ha salido Pues este no ha entrado Pues este ha cumplido dos días Porque Se sorprenderían Se sorprenderían De la España Que pagamos Efectivamente Yo llevo muchos casos Que desgraciadamente Sí que llevo la cuenta Porque son casos Casos míos Y te puedo decir Que personas Prácticamente Con antecedentes penales Que han cometido Delitos muy graves De lesiones Y demás No han entrado Ninguno en la cárcel Es más Llevamos esperando Seis años juicio La víctima Con orden de alejamiento Entonces es un derecho penal Que protege a los A los verdugos Y que no protege A las víctimas Y sobre todo Queda esa sensación En los verdugos De que no ha pasado Absolutamente nada Porque si tú das una paliza Si violas Si no entras en la cárcel Si además No hay fianza tampoco Es decir Libertad provisional Sin fianza O sea En la calle Sin pagar nada Has dejado a una persona Medio muerto No has tenido que pagarle nada Hace seis años Que pasaron los hechos Y todavía ni siquiera Se te ha juzgado Pues es una sensación De impunidad Que lo que les lleva Es a delinquir más Porque en principio El código penal Tendría que tener dos funciones La primera La sanción Por hechos reprochables Por delitos Y la segunda Un carácter disuasorio En España No hay ninguna de las dos Claro Pero permíteme Polonia Que César Blanco Está con nosotros hoy Y precisamente Al inicio del programa Hablaba y dice Bueno Pero bueno ¿Y qué? Si se declaran insolventes Exacto Por tanto ¿Qué marda? Exacto Esa es la otra Esa es la otra vía Además son insolventes Además son insolventes Porque la mayoría Lo ganan en B Y lo sabemos todo Que hay negocios Mercadillos Por ejemplo Donde se gana mucho dinero Pero que no se declara Absolutamente nada Pero normalmente Hacienda Que somos todos A por ellos A por ellos Tampoco va Va por los autónomos O va por los mutualistas Y a los que trabajamos Y tenemos una hipoteca Aquellos que somos Grandes propietarios Pero porque estamos hipotecados Efectivamente Vamos a relatar Para los oyentes El infierno Que ha vivido Esta mujer Violada Y agredida Por estos Dos jóvenes Paraguayos Que han venido A España Con las mejor De las intenciones Que duda cabe Efectivamente Pues vinieron aquí Pidieron a una chica Bueno eran dos hermanos Uno intentó tener relaciones Con una chica Cuando la chica Le dijo que no Pues lo que hizo Fue secuestrarla Y violarla No contento con eso Llamó a su hermano Para que se apuntase A la fiesta Exactamente Y no contento con eso Además por supuesto De violarla Y maltratarla La pidieron Que hiciese Varias transferencias A su cuenta O sea que también La robaron Gracias a Dios Que salieron Salieron para ir A un local de alterne Además En todos los sentidos El círculo se cierra Salieron para ir A un local de alterne Como iban borrachos Y supongo que habían Tomado sustancias Pues tuvieron un accidente Y un coche Que se para auxiliarles Le intentan robar O sea es que es Es como un relato De no falta un delito ¿No? Intentan robar el coche Pero con la mala suerte Por fin De que el coche Era de unos policías O unos guardias civiles Que iban de paisano ¡Qué suerte! Efectivamente La chica puede escapar Gracias a Dios Cuando estos guardias civiles Que iban de paisano Pues dan el Lavo de alarma Porque les han intentado Robar el coche Pues se dan cuenta De que coinciden los datos Con la chica Que había sido secuestrada Y pues consiguen atraparles Además descubren Que había sustancias También en el domicilio Donde tenían secuestrada A esta chica Los vecinos además Relatan que eran personas Que eran malas personas Que había mucho jaleo Que en el pueblo Estaban un pueblo pequeñín Además de Palencia Que estaban cansados de ellos Que se notaba que algo había Ahí ¿No? Y pues seguramente Y esto no lo sé Esto no lo he leído Pero vamos Me juego contigo una cena Que seguro que tenían Antecedentes penales Vamos No me voy a apostar esa cena Te invito directamente Sería un placer Polonia Muchísimas gracias Por estar nuevamente En este En tu programa En la huella del crimen Gracias por tu análisis Gracias Un abrazo Un saludo Bueno Primero voy a decir Que Autilla de Campos Es un lugar excepcional Por favor Visítenlo Es bonito Está muy cerca Bueno es una maravilla Está muy cerca Cuéntanos algo bonito En el programa Tiene un mirador Estupendo Maravilloso En el que se ve Hasta 40 kilómetros De toda la tierra de Campos Que por si Nuestros espectadores No lo saben Es como el mar Pero en tierra Es una maravilla Una maravilla de sitio Bueno Hoy manchado en la información Por estos dos desgraciados Por estos dos alimañas Que no se les puede llamar De otra manera Tengan la nacionalidad que tengan Que casualmente Digo casualmente Porque este programa Últimamente Todo son casualidades Bueno Siguen siendo Son causalidades Siguen siendo causalidades De tal Bueno Una lástima Como siempre dice María José Y yo la admiro por ello Este es un programa De servicio público Por favor Citas de internet Gente que no conoce Por favor Lugares que no Por favor Te puede pasar algo Hemos encontrado Con estas dos alimañas Mañana pueden ser otras Muy buena Muy buena observación Qué gran observación Carlos Capa Porque en el anterior caso Donde esos marroquíes Tenían Estaban violando Y explotando A su propia trabajadora También También marroquí Pues naturalmente Es que la mujer Estaba explotada En la frutería Y además la violaban Pero en este caso Gran observación De Carlos Capa Por Dios No se dan cuenta No se dan cuenta Que hay que tener Que hay que tener Un poquito de precaución Que esta no es la España De otros años De otros tiempos Lo comentábamos César Al hilo de esta observación Pues no tiene que ser A lo mejor La mejor manera De plancarse la vida A lo mejor no es el mero Bueno 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 Aquello de Sí Entre queremos ¿Cómo era? Salir borrachas Y Llegar a casa sola y borrachas Creo que era Quiero llegar a casa sola y borrachas Eso fue enero de año del COVID Entre esta Y la Cancioncita zorra Donde no me preguntéis Por qué Vamos a Eurovisar A toda esta pandamemas Resulta que consideran Sí que llamarnos zorras Nos empodera Que empoderará A ti O a tu señora madre A mí no Desde luego Qué barbaridad Este no Desde luego Hemos ya Un nivel de Laxitud Por decirlo de alguna manera Bueno En fin De falta De No no De normalidad De concepto De norma De regulación Toda sociedad Se mueve por norma Desde que el hombre Y la civilización Es lo que es Y como hemos llegado a un punto En lo que Todo es válido Cada uno lo que diga Está bien hecho Y si te llamo zorra Oye No es un insulto Es una cosa cariñosa En fin Hemos llegado a una cosa Que no No tiene Mucho sentido Pero en este caso Que hablábamos Hay que ser conscientes O sea Nadie De verdad Con sentido común Se va a un pueblo Yo lo conozco bien Pero bueno Es un pueblo de Castilla 500 habitantes Como mucho Quizás Menos A un garaje Porque por interneas Con En fin Un poco de sentido común No No nos viene mal A ninguno Ni a los que Ni A los padres O en fin Al entorno familiar En el que tú te encuentres Por favor Díganle a sus hijas Que hay otras formas De conocer gente Desde luego Reitero Esta observación Tan afortunada De Carlos Capa En este programa Que todos En el que todos Tenemos una Profunda vocación De servicio Además de contarle Las noticias Bueno También es verdad Que con la opinión Editorial del programa Como no puede ser De otra manera Hay El resto del mundo Las cuenta De otra forma Aquí las contamos En mi opinión Como son Y como consideran Que son El resto De los colaboradores Autilla del Pino Que quiero yo dejar Algo hermoso Hoy en el programa También Por sugerencia De Carlos Capa Pues nos lo vamos a apuntar Y no en garajes oscuros Con delincuentes Despreciables Vamos a ver Ese océano de campos Tan hermoso No está el patio Para imprudencias No, no, no lo está No lo está La verdad es que Me ha recordado este caso A una violación Que había hace poco En India ¿Os acordáis? Seguramente De una pareja de youtuber Que la han cogido a ella Eran 5 o 6 animales De bellotas Aquí son dos Lo único bueno De ese caso Es que van a ir A las cárceles de India Bueno Y caen a perpetuo Hombre, claro Eso ya no mueven un dedo No, eso no O sea, estos ya No hacen el mal No, ya no hace falta Ni castración química Ni amputación Ni nada parecido Esto es ya Como en Marruecos Allí quien la hace Mi querido Y admiradísimo Carlos Capa Si la paga En España no Les comento Un titular Cambiamos de asunto Un juez Fíjense Ordena investigar A los altos cargos De la criptosecta En Estados Unidos Casi dos años Después Porque todo esto En fin Es un caso Que atrajo El foco mediático Allá por marzo De 2022 Así que efectivamente Han pasado Pues mira Justamente dos años Bueno Pues el caso Aún se encuentra En fase de instrucción Y la asociación Red De prevención Sectaria Y del abuso De debilidad Solicitó unas diligencias Que fueron rechazadas El 24 de noviembre Por el juzgado De instrucción Número 41 De Madrid Concretamente Dice el juzgado No ha lugar A lo solicitado En tanto En cuanto No se resuelva La cuestión De competencia Negativa Planteada Ante la sala De lo penal Del tribunal supremo Escribió El magistrado En la providencia Aquí hay un asunto Importante Y es El siguiente Y es el siguiente Déjenme Que yo les he dado El dato Anteriormente Y Era verdaderamente Importante Y es que Esta trama Puede tener Una conexión El análisis De los dispositivos Móviles Que era La información Que yo les he dado En la apertura Del programa Y que quería Retomar ahora Para todos ustedes Y para nuestros invitados El análisis De los dispositivos Móviles De los detenidos Ha sido clave Para tomar Esta decisión Ya que se sospecha Que la filial Española Estaba siguiendo Las consignas De los tutores Que se encuentran Al otro lado Del Atlántico O sea Que parece ser Que aquí Hay Hay lo suyo Una especie De red Bastante oscura ¿Verdad que sí? Yo no entiendo nada La verdad es que No entiendo nada Pero al parecer La filial española Tiene mucho que decir En todo esto Parece que aquí Gracias a los Pues al tema informático Al teléfono móvil Al rastreo De la policía De estas cosas Tan escandalosas Han podido hablar con ello Hablábamos antes De las cámaras En el caso De los deditos en la calle Pues para estas cosas Si no lo hacen Por el tema informático Yo es que me pierdo De esta trama Tan Tremenda Tremenda Y gris Bueno es que Todavía parece que existe La sensación De que meterse En tu habitación En tu hotel Con nueva pantalla De ordenador Y teclear Estás Oscuro Opaco al mundo Al contrario Eres mucho más visible Que si sales a la calle E intentas robar una cartera Y eso Eso es así Es decir Estas redes Cometen ese error De intentar Ocultar O creer Que van a ser Opacas O que no van a Ser responsables Porque En otra cosa No se habrá invertido La seguridad pública Pero en el control De las redes Es muy difícil Escaparse De estas cosas El control De la ciberdelincuencia En este programa Hemos Hemos Hablado Profundamente Además con grandes expertos Hemos tratado Hemos hecho incluso Un especial Y no se puede llegar A imaginar Nadie La verdad La potencia De Del rastreo De la ciberdelincuencia Bueno al mismo nivel De lo que existe En las redes Las redes están En nuestra vida Constante Lo hacemos todo Pero al mismo nivel La seguridad La policía De los sistemas De seguridad Del Estado Del Estado De la Unión Europea De las organizaciones Internacionales Que protegen Nuestra seguridad Hasta el mismo nivel A veces Lamentablemente Alguien te pilla Y te dice Oye me robaron La cuenta Bueno Es muy muy El nivel de seguridad Y de la protección Pública De las redes Es muy importante Bueno Excepto Cuando personas En las redes Con perfiles Falsos Amargan la vida A la gente Y ni la policía La justicia Hace nada Por evitarlo Eso también es cierto Quizá hay más seguridad En el mundo ciber Que en el mundo real Porque parece que hay más control De estas cositas Que de cámaras en la calle Como contabas el caso Antes del intento De asesinato En el centro Es más probable Que te localicen Por amenazar a alguien En Twitter Que te localicen Por insultar a alguien En el metro O amenazarle en el metro Es mucho más probable Que te cacen antes En Twitter Que en el metro Eso es verdad Pues vamos a hacer Nuestro último alto En el camino Para iniciar ya El último tramo Del programa Que viene cargadito No se lo pierdan Quédense con nosotros Trabajamos para ustedes Es nuestra razón Si ustedes no estuvieran ahí Pues naturalmente Nosotros no estaríamos aquí Pero les voy a dar Un buen consejo El primero Que hay que beber Con moderación Esto es fundamental Y el segundo Que a veces Una copita de más Una En una noche de fiesta Con amigos Con familiares Con la pareja En un aniversario Que se yo Pues bueno Al final Aquí no lo ha pasado Porque se ha terminado Muy cansado Y con alguna copilla de más Pues bien Para este tipo de situaciones Ahora En exclusiva En Naturhaus Llega la solución Llega Staff Detox Es el remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Vamos Que se da el día Por perdido Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus.es Recuerden Staff Detox Nos vamos Volvemos enseguida Hoda 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! Lamentable absolutamente la actuación del Instituto San José de Madrid. Fundación, para ser exacta, Instituto San José de Madrid. Es un hospital. Manda narices. Escuchen, les hemos contado esta historia. Un sanitario de este hospital falleció hace unos días. Insisto que lo contamos con detalle en este programa por una brutal agresión de un paciente. El agresor estaba ubicado en el pabellón de enfermos psiquiátricos cuando le propinó al auxiliar de enfermería de 57 años una patada en los testículos. El hombre cayó al suelo y se quedó pálido durante varios minutos sin poder moverse. Cuando el residente acudió para que le atendieran, no le atendieron. Desde las 17.30, en la que sucedió este accidente laboral, hasta las 19, en un hospital, el perjudicado estuvo en la enfermería. Al ver que no mejoraba, se le facilitó un parte de asistencia y les dijo que se fuera a la mutua. Una vez fuera del centro hospitalario, el trabajador falleció. Y ahora resulta que la noticia, porque ustedes me van a decir, ¿verdad? Me van a decir, ahora sí, que ya les habíamos contado esta noticia. No, esto es para refrescarles la memoria. La noticia es que los sanitarios del hospital Fundación Instituto San José, ante la muerte del compañero, lo único que se les ocurre decir es que es harto frecuente las patadas en los testículos en ese hospital. Este es un comentario mío. Lo que dicen es que las agresiones son muy frecuentes. Y digo yo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Fíjate, para determinados oficios quizá habría que tener vocación. No todo el mundo vale para todo, ni para bombero, que no es bajar solo gatitos de los árboles, puede haber un acercito de tráfico, es carcelar a una persona con medio cuerpo fuera. Entiendo que es muy duro y para sanitario, pues seguramente también. Yo también me pregunto, ¿para qué tenía este hombre, para qué tenía una sanidad pública, si el día que le toca que le atiendan, le mandan a otro sitio? Pero que trabajaba en el hospital. Es que es flagrante. Es para pensar muy mal, ¿no? Para pensar muy retorcido, para pensar que ahí tenía que haber algo detrás porque es demasiado... Lo cierto es que no tiene ningún sentido. Ya no porque estuviera en un centro sanitario que parece de gajón, porque aunque no fuera un centro sanitario, no sé, la atención mínima que los responsables de su centro de trabajo tendrían que tener, no sé, llamar al SAMUR, tal, pues parece que es un caso de negligencia de libro. Pero, obviamente, es un trabajo de peligrosidad y estamos hablando ante una persona inimputable, porque es un enfermo mental que está en una institución cerrada y le da una patada a alguien, pues como le puede dar con un... Sí, da igual, claro que no. La charro porque, bueno, en fin, no, no, lo que es dramático es que en su propio centro de trabajo no reciba una asistencia, que además es un centro sanitario. Y me parece muy acertado, en fin, una denuncia de cada uno lo suyo, del sindicato de comisiones obreras, que fue el que estaba allí y que ha denunciado estos hechos ante una falta de diligencia, de negligencia, parece que del libro, con alguien. Bueno, yo diría más, de humanidad, de humanidad, porque ¿quién tiene un compañero de trabajo en una situación donde imaginamos todos, al menos los varones... ¿Cómo no le vas a ayudar? ¿Cómo no vas a hacer lo posible por ayudarle, no? Hicieron lo posible por joderle, o sea, fue casi justo al revés, porque es que no entra en cabeza sana. Ante algo así no echarle una mano, la verdad es que es... Fíjense, dice, desde el sindicato hospitalario, dice que tienen constancia de las agresiones a pacientes, problemas mentales, lo que ha dicho Carlos Capa, oye, pues naturalmente eso es un... Es verdad, es un accidente laboral, ¿qué le vamos a hacer si esta persona con un trastorno mental le da por dar patadas en los testículos a quien le está cuidando? La verdad es que, pues es horrible. Ahora bien, lo que decimos es que en un centro hospitalario no se puede dejar morir ni a un trabajador ni a un señor de Cuenca que pasaba por ahí. Pero, hombre, muchísimo menos a un trabajador. Dicen, en este sentido señalan que han puesto los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo al considerar que no se aplicaron los protocolos de agresión en el entorno laboral, que la empresa no adoptó las medidas preventivas adecuadas y que el trabajador fallecido, así como el resto de los profesionales, ojo a lo que les voy a decir, no cuentan con la formación suficiente. ¿Quién es el responsable del hospital Fundación Instituto San José en Madrid? O sea, ¿quién es el mendrúo? Teniendo tantos parados en España que contrata gente que no están capacitadas. Iría más allá. Por favor. En la parte penal, un delito de emisión del deber de socorro. Muy bien, exacto. O sea, oiga, usted es el responsable de esto y aquí ha fallecido alguien porque no se le ha atendido bien. Eso es un delito penal. Más allá de la parte laboral, de la atención, la inspección de trabajo. No, no. Oiga, ante alguien que está en riesgo de su vida, es una obligación de todo ciudadano, mucho más de quien tiene una capacidad de gestión de un centro de trabajo, atenderle. Dios nos libre, desde luego, de compañeros como los del Hospital Fundación Instituto San José de Madrid y el director, directora o directere de este hospital. ¿Ha dimitido ya? ¿Está en el paro? ¿Sin derecho a cobrar? No, ¿verdad? Curioso. Sí, estamos viendo que los políticos enchufan a sus amiguetes en todo lo que se menea. ¿Por qué no va a ser primo del col de este señor, si es joseñora o el sexo que tenga esta persona? O de cualquiera. Nos están toreando y claro que llega la sanidad. Ponen a sus amiguetes en todos los puestos y cuando se aprieta los tornillos, inútiles al mando. Agárrense los machos que vamos con otra noticia que verdaderamente es demoledora. Detenidas 12 personas por el envío de contenido pedófilo. Papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías. Ojo con esta noticia porque este contenido pedófilo se estaba enviando a móviles de menores. Y ojo, la investigación ha permitido detener entre estas 12 personas. Además, bueno, se está investigando a otras 44 relacionadas con la tenencia y con la distribución pornográfica infantil de alta intensidad y de corrupción de menores en varios lugares de España, entre ellos en la Comunidad de Madrid. Pero entre todos ellos, porque es que acaba de llegarnos esta información, la investigación ha permitido detener a un menor de 14 años que desde su domicilio de San Sebastián en Guipúzcoa presuntamente gestionaba el ordenador principal desde el que, ojo, se inició y dinamizaba las acciones delictivas así como un teléfono móvil usado también para la difusión y múltiples archivos de vídeo y de foto de alta intensidad donde se utilizaban a bebés, a prepúberes y a menores de edad con sexo explícito con adultos y con otros menores. Ahora les doy más datos. El nivel de enfermedad mental de algunos alcanza unos límites y unas cotas que no imaginaríamos hace años. Esto es de depravados. Yo no sé qué pena puede haber para este tipo de... Hombre, a mí se me ocurre una. Sí, sí, de ahí para arriba. Pero es solamente en Estados Unidos. Sí, 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 en algún otro país. También es verdad. Sí, sí, pero lo que no vale es luego ir a la piscina del hotel, lo que decíamos un poco antes, vacunación. Es que este nivel de enfermedad, ¿cómo se cura? Lo que decíais también al principio, cuidado con las fotos, cuidado con las redes sociales, cuidado con las fotos de los niños. No vuelen por ahí libremente que hay mucho malvado, mucho loco, mucha gente que no tiene que estar en la sociedad, la verdad. Disparate. Pero es que no solamente... Ustedes se imaginan, nosotros hemos contado, gentuza, bazofia humana, que ha mantenido sexo con bebés, con criaturas de 7 años. Lo contábamos y no es ayer, pues sería el jueves, que no lo recuerdo en estos momentos. Pero es que estamos hablando de bebés, de prepúberes, de menores, manteniendo sexo con adultos. Y este contenido lo pueden haber recibido sus hijos, porque estaba dirigido, este contenido pedófilo, terrible, despreciable, no tengo palabras. Estaba orientado y se enviaba a los móviles quizá de los hijos de ustedes, señoras y señores. Es terrible y la verdad es que damos constantemente este tipo de información, pero quizá no somos conscientes del nivel o de la extensión que tiene, iba a decir enfermedad, pero vamos, no creo... En algún caso será una cosa de enfermedad, esa depravación que tiene el abuso sexual con los menores y la pedofilia en Internet. Es terrible. Yo he tenido la oportunidad de estar en contacto, en particular, con las unidades especializadas, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que trabajan en eso y he podido conocer de cerca lo que ven ellos. Y yo no he podido dormir en una semana, no me imagino lo que han podido hacer esos funcionarios, viendo todos los días, no se imaginan ustedes las cosas tan depravadas, horribles y además extensas. Es decir, esto es una cosa que efectivamente sé que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad se dedican intensamente a ello, pero está terriblemente extendida. Por favor, tengan mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado con las redes. Cuidado con los móviles, cuidado con los que se creen que están tranquilamente en la habitación y con su ordenador o con su móvil, imagínense, los especialistas en investigación tecnológica de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han logrado identificar a esta, bueno, personas, como se puede decir que esto son personas, esto es basura, basura humana, tiene nombre. Y el niño de 14 años también es basura, ojo, ojo, que a nadie se le olvide. Han identificado a los encargados de la difusión del material pedófilo, a ver, operaban. El niño de 14 años, que al parecer era el cerebro de la trama, lo digo porque hablaba, que manipulaba el ordenador central, desde Guipúzcoa, también en Toledo, en Dos Hermanas, en Sevilla, en Pamplona, Navarra y también en Madrid. Bueno, los policías que abatieron recuerdan a un joven con 18 disparos en Vallecas, concretamente, bueno, han declarado que las balas parece que no les afectaban. El caso es que abatieron a este hombre, ahora les daremos más detalles, porque les estaban agrediendo con machetes, en fin, esto es lo que dice la policía, que tuvo que defenderse y el resultado es que la Fiscalía está pidiendo dos años y medio de cárcel, que parecía que era más alta la petición. La defensa y el abogado del Estado están solicitando la absolución. ¿Qué sabemos de este asunto, Carlos? Bueno, pues que estamos ante un claro caso de legítima defensa y, sobre todo, de ejercicio legítimo de la violencia, así se dice en política criminal, por parte de las fuerzas de seguridad, que son, en nombre del Estado, los únicos legitimados para ejercer esa acción violenta. o sea, no podían hacer otra cosa, bueno, esto está documentado en muchos casos. Hay personas que, afectadas por sustancias, por drogas, por algún tipo de elemento que altera su conciencia, no sienten dolor, no sienten tanto. Le puedes pegar tres tiros o tres puñaladas y siguen hasta que físicamente no son. Y ellos dicen, bueno, pues, claro, ante el riesgo de su propia vida y de la vida ajena, pues ejercen el legítimo uso de sus armas. Lo que estamos aquí es en otra discusión. Tenemos una regulación legal de cómo nuestras fuerzas de seguridad pueden defendernos. Pues tenemos muchos casos. En Córdoba hubo uno hace poco en el que un policía, cuando otro de sus compañeros había sido ya asesinado o matido, se ve enjuiciado por abatir a quien le había abatido uno de sus compañeros y está, además, en riesgo de su propia vida. Es complicado. Esto deberíamos darle una reflexión aparte. Pero en este caso yo creo que serán, como es lógico, absueltos, no sé si en primera o en segunda instancia, porque es un caso, vamos, de libro de legítima defensa. Bueno, yo pienso que la policía y la Guardia Civil están acojonados en general para usar las armas. Además, el día que nos haga falta que nos defiendan tienen más miedo que Calleja. Es muy triste. Yo no digo que me han pegado tiros como en el oeste. No estamos haciendo nada de aquí eso. Pero si le está viniendo un hombre disparando, como el caso que contabas tú, y no responden a eso, el caso de las narcolanchas del otro día, y no pueden disparar, ¿para qué les tenemos? En Estados Unidos, esa narcolancha se dice, ¡alto! A la tercera, ¡pumba! No, a la tercera no. A la segunda metralleta no queda ni uno. ¿Dónde está el problema, oiga? ¿Son narcotraficantes? ¿A qué les queremos si no? Pero además, no me agreda y no le agrederé. No hay más, bueno. Es que creo que no hay más. Yo creo que en este caso, la verdad es que, ciertamente, tenemos muy desprotegidos a los que nos deben proteger. Y eso es un problema social. Y un matiz más. Hablábamos antes de la faena de un insolvente, pero ahora vamos a juntar un insolvente con un no insolvente. Yo por la calle me pego un tortazo, un insolvente, y se me ocurre devolverle, yo sí que le pago los dientes. Es decir, ese es el gran problema que hay. Me viene alguien a robar, me quiero defender, yo sí que le voy a pagar a él el golpe que le doy. La España es de las dos clases a la cual tú hablabas al principio. Las fuerzas de seguridad tienen que tener una cierta seguridad, seguridad y responsabilidad, obviamente, ¿no? De cómo usan ese monopolio de la violencia que le hemos otorgado a los ciudadanos. Oye, usted está para protegerme, le damos unos instrumentos, unas herramientas, unas armas para que nos protejan. Ellos deben saber que pueden usarlas dentro de la legalidad y dentro de la normalidad, con seguridad, porque si no, al final, ni están protegidos ellos, ni estamos protegidos nosotros. En este mismo programa, no voy a dar nombres, naturalmente, pero como son muchos los policías que han desfilado, por este programa, desde el inicio de temporada, yo mantenía una conversación privada en el que yo decía, pero bueno, pues entonces vosotros, ¿para qué tenéis las armas? Dice, ¿quieres que te lo diga? Digo, hombre, pues sí, dices, para defenderme, por ejemplo, tirándosela a la cabeza a alguien. Quiero decir, no estoy hablando de algo que no conozca o hace equis, no, no, ha sucedido aquí, perdón, y no les diré exactamente en qué momento, ni naturalmente quién me hizo esta concesión, pero los policías, además, me lo han dicho, a veces tienen que elegir entre mantener el trabajo o que les maten. Hombre, yo soy más de vivir, yo soy más de vivir. Y fijaros en el nivel de enagenación de este señor, que tiene toda la pinta de que estaba drogado hasta las trancas. Yo he estado en San Francisco viendo los efectos de fentanilo. Pero fue la madre, además, fue la madre que llamó, porque no, porque no, porque el caso es terrible. La madre llamó a la policía y dijo, oiga, por favor, por favor, o sea, fue a defenderla. Y la madre ha terminado denunciando a la policía. Sí, pero la proporcionalidad, tú te encuentras con un chiflado de dos metros por dos metros, con dos puñales y dos machetes, entrenado en artes marciales, y tú que eres un policía de unos 70, más o menos, normal. O de unos 58, que no se hay. Y tú no puedes sacar el arma, porque no es proporcional. No es proporcional porque el otro no tiene un arma de fuego. Es una cosa que es un poco, en fin, tendríamos que revisar un poco esto, porque ya no es la seguridad de los que nos defienden, es la nuestra propia. Porque el que nos defiende es porque nos está difundiendo a nosotros que estamos detrás. Estamos chiflados. Pero si llega a ser negro, hacemos aquí un George Floyd. Imaginaros que realmente este señor es negro, que no sé ni quién es, que le disparan porque se pone como loco, que se muere un George Floyd, como en Estados Unidos. Porque cómo es un tío de 130 kilos drogado, cómo le paras. Te voy a hacer una cosa, yo vi las imágenes. Son duras. De ese caso ya me parece que el policía, a ese sí que había para darle. Ese ejemplo que tú acabas de poner, yo recuerdo las imágenes, y me pareció una sobrada. Así como hay cosas que me gustan en los Estados Unidos. El corredor de la muerte, que puedas defenderte de tu propiedad privada. Que si viene un tío a las 5 de la mañana a violar a tu mujer y a matar a tus hijos y a robarte a ti. Tienes una pistola, le pegues un tiro y lo dejes seco. Estas cosas me gustan. Ahora bien, yo vi aquellas imágenes y si yo hubiera podido, había hecho una falla con el policía porque aquello fue miserable. Pero no fue racismo porque su mujer era asiática. Pudo ser un descerebrado. Ah, esto sí. Si yo no entro, si es racismo. Yo recuerdo este caso y yo con este individuo hacía una falla valenciana. Pero vamos, tranquilísimamente. Y detenido para finalizar por dar varios martillazos en la cabeza a un compañero en una residencia de ancianos. Ha ocurrido concretamente en Aranjuez. Parece ser que este hombre no le caía bien el compañero y tenía un mazo. Que digo yo, ¿qué pinta un mazo en una residencia de la tercera edad de Madrid? ¿Por qué este tío tiene un mazo? Bueno, el caso es que la policía se ha incautado del mazo ensangrentado donde, vamos, que no le ha matado de milagro. La residencia pública se llama Santiago Rusiñol. Concretamente está en Aranjuez. Hermosísimo lugar también. Ya que no podemos dar buenas noticias. Bueno, por lo menos hacemos promoción. Por favor, de esta España nuestra, tan hermosa, tan grande, tan bonita, tan para disfrutarla. Y ahora en primavera Aranjuez una maravilla. Una maravilla. Aranjuez en cualquier momento. En fin, porque le caía mal. A ver, las personas, sabemos que las personas mayores, sobre todo las personas mayores que viven en una situación de cierto aislamiento, no tienen familia, viven, bueno, pues tienen cierto deterioro mental. No vamos a justificar que a nadie le den un martillazo. Vamos a denunciar que en una residencia no existan las suficientes medidas de control para saber que con personas con cierta debilidad mental acreditada o previsible existan martillos, navajas, cuchillos. Ese es el problema. Este pobre hombre seguramente sea alguien con sus facultades mentales o no, pero bueno, parece ser, en fin, por las circunstancias. Me caía mal, le di un martillazo, eso no se ocurre a ninguno de nosotros. Pero pobre hombre. Pero porque tenía un martillo en la mano, ahí está el problema. Espérate, espérate que vamos a echar más leña al fuego. Porque resulta que en esta residencia pública que pagamos con nuestros impuestos, resulta que no es la primera vez que pasa. Porque parece ser que ya el pasado 30 de octubre, otro residente realizó varios disparos con una pistola de perdigones. Que llegaron a impactar en la ventana de otro matrimonio que vivía en el centro. En fin, director o directora de la residencia pública de Aranjuez, Santiago Rusiñol, váyase a casa. Sí, no, no, parece que estamos en el oeste. Se ve en la residencia y parece un salón del salvaje oeste. Vamos, ahí hay pistolas, martillos, clavos. ¿Cómo pueden dejar un martillo, pistola? ¿Pistola? ¿En una residencia? Imagínate que entra un señor a poner la ventana y deja un cúter por ahí y entonces le cortan el pescuezo. Yo creo que nuestros ancianos no están bien cuidados. No merecen esto. No están bien cuidados. No, no, no. O sea, es un hecho objetivo. No, no lo merecen. En estas residencias es lo que no, en general, no estoy yo seguro. Hay mucho anciano a la que no tiene acceso a una residencia y le hace falta y ni siquiera tiene acceso. Yo creo que están los pobres abandonados. Y es una lástima porque precisamente son nuestros mayores los que han sacado España adelante. No la panda de cretinos que están en el gobierno. No, no. Aquí ha habido personas, y voy a volver a repetirlo, indignante que los, ya no hablo de residencias, que me parecen una basura en su gran mayoría. Y me lo parecen porque tengo datos. Tengo bastantes datos. Como, por ejemplo, dicen en oratoria, en retórica, dicen que el cierre circular es perfecto, así que le vamos a dar una cierta perfección. Y si les parece, vamos a terminar como empezamos. Y empezábamos con esta noticia. Yo les decía, les voy a recordar que en una residencia violaron recientemente a una señora de 100 años a la cual no creyeron quienes les atendían. No creyeron el personal, no creyó a una anciana quien esté cerca de mujeres de 80, 90, 100 años. Saben perfectamente lo que les cuesta trasladar una información para que una panda de imbéciles se lo pasen por el arco del triunfo. Eso es lo que pasó en la residencia pública Moscatelares. Residencia pública Moscatelares de San Sebastián de los Reyes. No solamente el director o directora es un inepto al que se le coló un salvadoreño a trabajar allí, cobrando con el dinero de todos, dispuesto a violar ancianas en el centro. Sino que no solamente el director o la directora es una incauta, una persona que no merece estar al frente de una residencia. Sino que además las personas que cuidan y que tienen que tener sensibilidad con los mayores no creyeron a una pobre mujer de 100 años que les estaba contando el dolor que había sentido. Esa panda de cretinos, de ineptos, de incapaces, que no pueden estar de ninguna de las maneras cerca de personas mayores a las cuales les deben la vida y les deben lo que ha sido España. No la basura que es ahora, la basura que ha sido, la grandeza que ha sido antes. Y por cierto, esto ha ocurrido, será casualidad, en dos residencias de Madrid. Hoy ha salido la noticia que el Partido Popular quiere emplumar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un problema de su novio de 350.000 euros, no lo sé. Desde luego no es lícito que a una mujer se le acuse ni se le responsabiliza de lo que haga su marido. Ahora, usted sí es responsable, señor Ayuso, de lo que está ocurriendo en sus residencias. Estos dos ejemplos, si usted tiene madre me gustaría que se ocupara del asunto. La verdad es esta. Bueno, nos vamos a ir, pero ayer fue 11M. Lamentablemente sí. Y naturalmente quiero saber un punto de vista sobre lo que para mí desde luego son aniversario del 11M, 20 años de mentiras. Pues sí, la verdad es que, bueno, es terrible, ¿no? Lo pensamos ahora y decimos 192 muertos, 1.600 heridos, cuántas vidas rotas, ¿no? Y cuánta falsedad. Y cuánta falsedad y cuánta falta de empatía, ¿no? De emoción social. Lo primero eran las víctimas, siempre. Y eso se convirtió, no sé si compartís conmigo la opinión, a las cuatro horas en aquel debate sobre las elecciones que se hacían dos días después. Y las víctimas hoy por hoy, pues muchas siguen, bueno, pues ahí ignoradas, se les ha dado una indemnización, no sé qué. Y estamos discutiendo sobre, no, no. Pero, miren, las víctimas, lo primero, mi solidaridad, mi cariño, esas personas... Quisiera hacer más frío y cedirme un poquito de datos, ¿os parece bien? Muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Estamos fuera de tiempo ya. Ahí va a ganar el Partido Popular, afectó a la política, cambió España desde ese momento. Hay un montón de cosas que no encajan. Yo no entiendo por qué la gente no quiere analizar más. ¿Por qué lo del geo, que luego sacaron su cuerpo? Bueno, y tantas otras. Hay tantas cosas que no encajan, todos marroquíes no venían de tan lejos, una panda de mataos los que hicieron el atentado de esa infraestructura. Pero si eran delincuentes comunes, por favor. Pero si eran delincuentes comunes. Unas mangantes del chino. Que lloraban en el juicio, por Dios. Pero es un ex que España cambió desde ese día. Nos vamos, señor Ayuso, por favor, se lo ruego, ponga en la calle al responsable de la residencia pública Muscatelares. Y ocúpese que la gentuza que tienen atendiendo a los ancianos sean gente con formación y con corazón. Se lo ruego, señor Ayuso. Nos vamos. Muchísimas gracias, Carlos Capa. Muchas gracias. Como siempre, un enorme placer. Un placer. César Blanco, qué alegría me has dado. Pero a ver si me das la alegría más a menudo, por favor. Así lo haremos. Muchísimas gracias a ti. Un placer. Te lo pido, por favor. Muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias a ustedes los primeros por seguirnos cada tarde, cada noche. Y les voy a dar un buen consejo para irnos. ¿Por qué? Porque seguro que tienen un fin de semana cerquita. Les voy a llevar a un lugar mágico. Cierren los ojos. Al corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar está el Hotel Las Dunas. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día. Y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados. De salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar, eso sí, a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Heltan de Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Mañana volvemos. Fieles a nuestra cita y así con nuestro particular estilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.